Para cortar esto es una bomba, para cortar esto es una bomba, para terminar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para negrar esto es una bomba Y las mujeres no bailan la bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para negrar esto es una bomba Y las mujeres no bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora que está meneando Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba Todas las mujeres son paisas, bombas Todos los hombres son paisas, bombas Todas las radios se ponen, bombas Las hipotetas se ponen, bombas Todas las mujeres son paisas, bombas Pero todo se acaba, acaba